Amigos de Globovisión, el director de protección civil del estado Táchira, Llanardo Canal, destacó que 25 viviendas resultaron anegadas en el municipio Torves y 5 en San Cristóbal, como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas. Una perturbación atmosférica que generó núcleos, generó precipitaciones que ingresaron tanto del sur de nuestro estado como en el norte, generando algunas afectaciones muy puntuales en nuestro estado, específicamente en el municipio de San Cristóbal, donde hubo la anegación de principales arterias viales de nuestra ciudad, producto de la colmatación del sistema de drenaje. Asimismo, tenemos afectaciones de viviendas, producto de anegación, sectores como el sector Génaro Méndez, Barrio San Francisco, en Barro en Río, Barro La Playa, asimismo en Brisas del Paraíso, se generaron algunas erosiones producto del incremento del caudal del río Torves. Asimismo, en los municipios Andrés Bello, municipio Jauregui, municipio Torves, en el municipio Fernández Feo, de igual manera en el municipio de Fronteras, se vieron afectados producto de incrementos de caudales, en el caso de la zona sur de Río Doradas, que sale de su cauce y generó afectaciones e intervenciones agrícolas, en este caso tipo fincas, en este sector. Asimismo, en el municipio Torves, a anegación de aproximadamente 25 viviendas, donde allí se apersonó las direcciones de protecciones civiles municipales, haciendo las atenciones pertinentes de acuerdo al protocolo que establece de la atención ante la ocurrencia por las precipitaciones. Canal destacó que durante las próximas horas estará ingresando la onda tropical número 1 al territorio tachirense, por lo tanto, funcionarios de protección civil se mantienen atentos a las zonas de riesgo. Con esta información, nosotros regresamos el contacto a los estudios. Gracias, Francis, por ampliarnos esta información. Avanzamos con informaciones. Funcionarios de protección civil fueron reconocidos por el Consejo Municipal y la Alcaldía del municipio de Trujillo a propósito de los 19 años desde su fundación. Los legisladores ofrecieron reconocimientos a los hombres y mujeres de naranja que prestan su servicio en la jurisdicción, con el objetivo de destacar su héroe calabor. Como muestra de reconocimiento por haber cumplido el decimonoveno aniversario de creación de la Dirección Municipal de Protección Civil, todo el talento humano y parte del talento humano que ha pasado por esta institución, así como también instituciones y organizaciones no gubernamentales que nos han acompañado en esta extraordinaria y para nada fácil labor de salvar vidas en el momento que el pueblo trujillano pues más lo necesita. Segovia destacó que desde Protección Civil buscan generar la mayor conciencia y una formación oportuna en la población para que a la hora de un evento adverso sepan cómo actuar. En este momento como parte de continuar lo que es inculcando en la población lo que es la gestión integral de riesgo, posonatural y tecnológico, así como también continuar con la masificación de la autoprotección ciudadana en cada una de las comunidades del pueblo trujillano. Que cada uno de nosotros, de sus hogares, pues sepamos qué hacer ante la ocurrencia de cualquier evento adverso, que lo pueda afectar en un momento dado. El director municipal destacó que Protección Civil está preparado para seguir brindando protección y seguridad a la ciudadanía que lo requiera. Desde Trujillo, Vanessa Angulo Barreto, Globovisión. Por su parte, en el estado Nueva Esparta, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana le quitó la vida a su compañero de un disparo en el abdomen. Nuestra corresponsable en la entidad, Neymar y Salazar, nos amplía la información. Neymar y te escuchamos. Hola, sí, muchas gracias por el contacto. Según las fuentes oficiales, se trató de un supuesto accidente cuando el victimario manipulaba su arma de fuego en la sede del Departamento de Tránsito de la PNV, ubicada en la Asunción, municipio Arismendi. La víctima fue identificada y trasladada al Hospital Luis Ortega de Por la Mar, donde fue operada de emergencia, pero lamentablemente falleció horas después. Ambos policías nacionales involucrados en este hecho tienen 20 años de edad y 7 meses de antigüedad en este organismo. El CICPC inició las averiguaciones pertinentes para esclarecer este suceso. Desde el estado Nueva Esparta, esta es la información que manejamos a esta hora. Gracias por su reporte. Nosotros cambiamos de tema. Desde su sede en Miranda, el partido Cambiemos Movimiento Ciudadanos, celebró su quinto aniversario realizando un congreso que contó con la participación de dirigentes políticos nacionales e internacionales. En el marco del quinto aniversario de Cambiemos Movimiento Ciudadanos, se realizó el primer congreso extraordinario para adecuar su estructura al horizonte electoral y para la conformación de la nueva coalición alternativa. El propósito de este segundo, de este primer congreso extraordinario del partido es adecuar toda nuestra estructura al horizonte electoral que tenemos y también adecuarnos a la conformación de la nueva coalición alternativa que hemos ya, algunas organizaciones políticas, hemos buscado las autorizaciones respectivas para, en primer lugar, ir con la legitimidad debida a la conformación de la nueva coalición alternativa y también lo que tiene que ver con candidatura presidencial y con las elecciones del 2025, que son las elecciones regionales. También asistieron dirigentes de otras toldas políticas quienes aseguraron coinciden con Cambiemos en que el cambio se expresará a través de la vía electoral. El objetivo fundamental de estos encuentros es unirnos para superar la pobreza, que surgen fuerzas alternativas, fuerzas independientes. Nos parece que estos eventos son fundamentales porque propician la discusión.